Al desembarcar por Playa Las Coloradas en la expedición del yate Granma, Ernesto Che Guevara pisaba por primera vez territorio cubano. Desde aquel 12 de diciembre permanecería en este suroriental territorio 21 meses y 5 días. Llegó a Cuba como jefe de sanidad con el grado de teniente. En alegría de Pío fue su bautismo de fuego. En el transcurso de los siguientes meses sobresalió por su valor, capacidad, disciplina y tras el combate del ubero se convirtió en el primer miembro del ejército rebelde a quien Fidel Castro le otorga el grado de comandante, siendo ya jefe de la columna 4 la primera en conformarse. En lo adelante demostraría una vez más su capacidad como jefe y sus extraordinarias condiciones militares. La autoridad y prestigio de sus figuras crecieron aún más. En la zona del Hombrito el Che instaló una escuela, una fábrica de zapatos, una talabartería, una armería con su torno eléctrico o jalatería y herrería. Igualmente creó en plena Sierra Maestra un boletín al que denominó el cubano libre y la emisora Radio Rebelde situada inicialmente en Altos de Conrado y luego en La Plata. Más tarde acató la misión de conducir desde la Sierra Maestra hasta la provincia de Las Villas una columna invasora con el número 8 que partió desde el Jíbaro, integrada por jóvenes seleccionados de la Escuela de Reclutas de Minas del Frío y veteranos guerrilleros. Fidel Castro bien lo definiría tiempo después. Jefe fraternal y humano sabía también ser exigente y en ocasiones severo, pero lo era en primer lugar y en mayor grado que con los demás consigo mismo. Jefe basaba la disciplina en la conciencia moral del guerrillero y en la fuerza tremenda de su propio ejemplo. De este gran más sería María Reyes Casate para el canal cubano de noticias.